Yo creo que pa' este momento no necesito presentarme Traigo pelado el sable, de este perro ni hable Le conozco la calle, sugiero que se calle De cabina pa' la esquina, son grandes mis secuaces Flow adictivo y antes consumido, solo lo he vivido Que tranza contigo, la sonrisa le quitó Se cayó el teatrito, mira mi flow bendito Si es como se hace, oye, tenía el arma descargada Pero de esas municiones que no se compran por tu cuadra Mi musa me recarga, disparo pa' rafadas Algunos mucho muy certeras que acaban con lo que traigan Mira si fuera de yo no habría mensaje por cantar Pendejadas, pero no mi pana Mi Dios está conmigo en las buenas y en las malas Y eso no lo cambio hasta el día que yo parta Iluminar y no soy, mucho menos creo en esa mierda Y si las masas se mueven yo me elevo sobre tierra Mira que les espera, espera que creyera Tiene su pacto en el cual yo veo su pinche comedia De las cosas que he vivido, cierto tantas me he perdido Lo tengo, disfruto chido, los recuerdos siempre vivo Tal vez dejo, nunca olvido, yo no elijo quien se ha ido Otros plasmo sobre ritmo, si quieren le canto en vivo En esta vida hay muchas cosas que debes saber Hay cosas que vas a querer y no vas a poder Camino tranquilo, al lado de los míos Ya no me meto en líos Lo que aquí sobra es estilo Te lo entregamos por kilos Andamos por la city fumando como hippie Si yo no se legalice los vio por el delice Siempre en caída libre No hay quien nos quite Clica 845 es quien nos exhibe Ya nada más pa' que se ponga atento Hoy camino lento Los pies firmes en el papimento Disfruto el momento Hay quienes quieren verme papajua Aquí sigo contento Me la pelan como quiera Sigo cuidando mi puesto Palayeka de salida Lo prendo en la avenida Solo guacho la movida Del camino no hay salida Adictivo tu bebida Contagioso como el SIDA Con exceso y con medida Si me pivo la vida Luces, cámara y acción Empezó lo bueno, pura tentación Aquí traigo mota, forjate un blon Bienvenido a mi mundo, súbete al apión Hey, luces, cámara y acción Empezó lo bueno, pura tentación Aquí traigo mota, forjate un blon Bienvenido a mi mundo, súbete al avión Andamos por la city fumando como hippie Si yo no se legalicen los vio por el delice Siempre en caída libre No hay quien nos quite Clica 845 es quien nos exhibe En esta vida hay muchas cosas que debes saber Hay cosas que vas a querer y no vas a poder Camino de estilo Palado de los míos Ya no me meto en tíos Que aquí sopra ese estilo Te lo entregamos por tíos Oh, oh 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 Gracias.